Música Después de trabajar muchísimos años en él, ahora es la presidenta, este es el primer año que tiene como presidenta y yo quiero saber cuáles son las expectativas que ella tiene este año con este festival Tú sabes, es mucho trabajo coordinar un festival, un evento como este y hemos trabajado en esto tanto tiempo y ahora estar en un nuevo local esperamos más personas este año que nunca Tenemos muchos estrenos y películas que en años anteriores y estamos muy emocionados del apoyo de la comunidad de Tampa hoy día Ha sido realmente impresionante y esperamos que los próximos días sea mucho mejor Música Tampa es bien chévere Cuando llegué un amigo me preguntó si había visitado Tampa anteriormente Y yo le dije que sí, pero no, quizás, no me podía acordar Empecé a manejar y me di cuenta que no Nunca había estado en Tampa, pero me encanta, fui a correr por el malecón y es bello Es una película de una peligrosa situación De dos hombres en un barco en el lago en Michigan Para un todo día ¡Guau! Es ok, es perfecto La ciudad de Tampa siempre ha apoyado y patrocinado este festival Cada año ha crecido y mejorado Se ha convertido en un gran festival de cine Y mejorado Se ha convertido en un festival de film Señores seguimos disfrutando de lo que es el Gasperilla Film Festival Así que no se lo pueden perder y tienen que venir aquí a la ciudad de Tampa A disfrutar de todas estas películas que están muy buenas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.